Buenas noches a todos y a todas. Para mí es un honor estar en este Congreso de Derecho Deportivo y le agradezco a Don Amado por la invitación. Como lo dijo Don Amado, la tesis se denomina Análisis Jurídico del Contrato Laboral Deportivo de los Entrenadores y las Entrenadoras de Fútbol Profesional en Costa Rica. Como características principales de este contrato se establecieron la dedicación a la práctica deportiva, la voluntariedad, la habitualidad, la generalidad del servicio prestado, la retribución y la subordinación jurídica, temas que ya fueron abarcados por los otros participantes. Yo voy a hacer un análisis de derecho comparado a lo que es normativa y jurisprudencia en otros países, empezando con España, que se cuenta con el Real Decreto Nº 1006-1985. En dicho decreto se establece la modalidad del contrato, la forma del contrato de los entrenadores y las entrenadoras con los clubes deportivos, el contenido que debe abarcar esos contratos, los derechos y las obligaciones de ambas partes y la duración de esos contratos, que se establece que es por tiempo determinado. Ahora bien, en el contrato de trabajo se estipula que debe tener como mínimo la identificación de ambas partes, el objeto de dicho contrato de trabajo, la duración y la remuneración acordada, especificando cuáles son los sumulamentos de dicha remuneración. Se establecen jornadas de trabajo, las vacaciones, que son de 30 días naturales, la terminación del contrato de trabajo. En Italia se promulgó la Ley 91-1981, en la cual se estipula, bueno, se estipulan seguros por invalidez, vejez, obligaciones y derechos de ambas partes, tanto de clubes como de entrenadores y entrenadoras de fútbol, cláusulas de obligación deportiva y la posibilidad de establecer una cláusula compromisoria para que en caso de algún conflicto de trabajo se conozca por medio de un colegio de arbitraje. En Argentina, la relación de los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional con los clubes se regula por medio de una convención colectiva de trabajo que se pactó entre la Asociación de Entrenadores de Fútbol Profesional de dicho país y la Asociación de Fútbol Argentino, en 1975. En dicha convención se regulan también los derechos y las obligaciones de ambas partes, el tema de remuneraciones, jornadas, las vacaciones y demás. Y uno de los aspectos más importantes es lo relativo a la falta de pago, debido a que dicha convención establece que si un club deportivo no paga dos mensualidades consecutivas a un entrenador o a una entrenadora de fútbol, le da la posibilidad a dicho entrenador o entrenadora de intimar al club deportivo para que en el plazo de 48 horas pague lo que le audiendan al entrenador de fútbol. En caso de que no lo hagan, puede rescindir el contrato de trabajo cobrando una indemnización por daños y perjuicios. En dicho estatuto se establece que la vigencia mínima de un contrato que se pacta entre un club deportivo y el entrenador es de un año. Y además que con la Asociación de Fútbol Argentino se estableció un contrato tipo para que utilicen los clubes profesionales de dicho país. Ahora bien, en Chile, dichas relaciones laborales se regulan por medio del código de trabajo y se establece que los entrenadores y las entrenadoras de fútbol profesional son trabajadores de actividades conexas de la práctica deportiva, puesto que no realizan la actividad de manera directa. Se estipula que es un contrato por tiempo determinado y también se regula lo relativo a lo que son derechos, obligaciones, remuneraciones, jornadas y demás. En Uruguay se regula por medio de lo que es el estatuto del entrenador que también fue un pacto entre la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Asociación de Entrenadores y Entrenadoras de Fútbol Profesional. También se establecen lo que son los derechos y las obligaciones de ambas partes, el salario mensual, las jornadas, las vacaciones y la posibilidad de rescisión unilateral del contrato por el entrenador o por el club deportivo. Si hay una rescisión unilateral por parte del club, debe de indemnizar al entrenador o la entrenadora con un mínimo de tres remuneraciones mensuales en caso de que no haya causa justificada y no haya terminado el plazo del contrato. Ahora bien, el análisis jurisprudencial, vamos a empezar con Costa Rica, que es el análisis de la sala segunda Las conclusiones a las que se llevó en el trabajo de investigación de acuerdo a varias sentencias o votos que se leyeron de la sala segunda es como un primer punto que la sala segunda ha mencionado, como han dicho los otros expositores, que es un contrato de trabajo, no es un contrato por servicios profesionales. La remuneración de los entrenadores y las entrenadoras debe abarcar lo que es el derecho de imagen, el derecho de los premios que se van a pactar y el salario mensual que se pacta con el entrenador de fútbol. Ahora bien, que los contratos se pactan a plazo fijo, que no puede ser menor a una temporada ni mayor a cinco años, pero también da la posibilidad de que se pacten contratos a tiempo indefinido. Se establece lo que es, bueno, el artículo 31, como lo mencionó don Luis, cuando un entrenador se despide y no ha terminado el contrato de trabajo, que se le puede indemnizar por daños y perjuicios si no ha terminado la relación contractual con dicho club. En las sentencias de la sala segunda se ha tocado el tema de lo que son los bajos rendimientos, puesto que a varios entrenadores se les ha despedido alegando que hay un bajo rendimiento de ese entrenador o de esa entrenadora de fútbol sin que haya terminado el contrato laboral. Por lo tanto, se ha pactado que se le debe pagar una indemnización por daños y perjuicios a dicho entrenador y que deben esas cláusulas de despidos responder a cláusulas objetivas y no a meras subjetividades de los clubes. Porque, por ejemplo, en España los clubes establecen que el entrenador debe cumplir con cierta cantidad de puntos de cierta jornada a cierta jornada o debe ganar cierta cantidad de partidos o empatar cierta cantidad de partidos. Aquí en Costa Rica nada más se establecen muchos contratos que si hay una baja rendimiento le da posibilidad al club deportivo de rescindir el contrato sin pagar ningún tipo de indemnización. Se establece por medio de la jurisprudencia que es un contrato de resultados puesto que la actividad deportiva, la actividad de fútbol en este caso, es de resultados, pero que hay una necesidad de crear cláusulas objetivas o que los clubes tienen cláusulas objetivas que respondan por esos resultados no simplemente por subjetividades de ellos. Y se establece la diferencia entre los entrenadores de fútbol amateur y entrenadores de fútbol profesional puesto que los entrenadores de fútbol profesional se dedican a la práctica de ser entrenadores o entrenadoras como su modo de vida mientras que los entrenadores de fútbol amateur lo que reciben son algunas bonificaciones, no es su modo de vida. Por lo tanto, dichos entrenadores no entrarían dentro de una esfera de lo que es el derecho laboral o como determinados trabajadores o trabajadoras. En España, antes de que se promulgara el Real Decreto 1006-1985 se regularon las relaciones de los deportistas profesionales vía jurisprudencial. En España también se ha tocado lo que es el tema del bajo rendimiento como les dije anteriormente, varios equipos en España si establecen ciertos parámetros objetivos de cuántos puntos tiene que llevar el entrenador a ganar un club de tal jornada a tal jornada, cuántos partidos debe empatar o cuántos debe ganar siempre que no implique un abuso del derecho y que esté entre las posibilidades del club, de su planilla, de su capacidad económica y demás. Ha mencionado a la jurisprudencia en España que si hay un despido improcedente le da la posibilidad al entrenador de fútbol de cobrar una indemnización de mínimo dos remuneraciones mensuales cuando no hay causa justificada para despedir a dicho entrenador o entrenadora de fútbol y que en el momento de que se estipula una cláusula de resultados de ese entrenador o de esa entrenadora, el contrato se convierte en un contrato de resultados y no de medios. Se hizo un análisis de la jurisprudencia también de los tribunales de Chile En el Código de Chile se establece que el contrato que se pacta con los trabajadores de actividades conexas es un contrato por tiempo determinado sin embargo, la jurisprudencia se ha dado la posibilidad de que los contratos que se pacten con esos entrenadores o esas entrenadoras sean a plazo indefinido puesto que el entrenador puede rendir mucho más tiempo en su trabajo no como un futbolista que es por cierta cantidad de años sino que un entrenador se puede dedicar mucho más tiempo a su profesión como entrenador de fútbol entonces le habría la posibilidad a la jurisprudencia de establecer contratos por tiempo indefinido Dicha jurisprudencia también ha establecido lo que es la diferencia de entrenador de fútbol profesional entrenadores de fútbol amateur En Argentina, la jurisprudencia ha establecido que las normativas que regulan las relaciones de esos entrenadores y entrenadoras con los clubes es la ley de contrato de trabajo argentina y el convenio colectivo que se firmó con los entrenadores bueno, la asociación de entrenadores y la Federación Argentina de Fútbol La jurisprudencia también ha establecido lo que es la diferencia entre los entrenadores de fútbol profesional y entrenadores de fútbol amateur y ha establecido que son contratos por tiempo definido como se establece en el convenio colectivo En caso de que se rescinda el contrato antes del plazo también le da la posibilidad al entrenador o a la entrenadora de cobrar una indemnización de dos mensualidades como mínimo En Uruguay, la jurisprudencia tanto de tribunales como de los juzgados ha mencionado que si en el contrato laboral deportivo de ese entrenador o de ese entrenador se establece una cláusula compromisoria no es de conocimiento de los juzgados o de los tribunales ordinarios de Uruguay sino que corresponde a un tribunal arbitral de fútbol profesional no a la jurisdicción ordinaria Ahora bien para el trabajo de campo del trabajo de investigación se llevaron a cabo diez entrevistas a entrenadores de fútbol profesional se les hizo diez preguntas para verificar o conocer si ellos sabían o están enterados de cuáles son sus derechos laborales si ellos conocen cuál es el tipo de contratos que firman con los clubes deportivos cómo es la relación laboral que ellos tienen con los clubes deportivos y se llegó a varias conclusiones primero que la asesoría que tienen los entrenadores o las entrenadoras es muy muy baja ellos casi no saben cuáles son sus derechos cuáles son sus obligaciones no se les informa no saben cuál es el tipo de contrato que se firma incluso algunos mencionan que son contratos por servicios profesionales porque los clubes firman como contratos de servicios profesionales y no como contratos laborales entonces a la hora de ellos firmar firman un contrato por servicios profesionales siendo que es un contrato laboral además bueno mencionaron bastante lo que es la doble contratación también que es el contrato que se deposita en la federación y que si es de conocimiento del club y del entrenador y el contrato que hace el club con ese entrenador con otros montos porque no se puede depositar porque son montos mucho más elevados se les comentó o se les preguntó acerca de la si ellos han tenido la iniciativa de crear una asociación de entrenadores y entrenadores de fútbol a nivel de Costa Rica y han mencionado que si han tenido la iniciativa de crearla para mejorar o velar por sus derechos laborales sin embargo no han concretado la creación de dicha asociación y en relación a los contratos cada club tiene su manera de contratar al entrenador o a la entrenadora de fútbol hay unos que harán unos contratos y otros que harán otros no hay un contrato tipo un contrato base por medio de la federación hace este momento que establezca cuáles son los elementos básicos que deben ir en un contrato de trabajo como si lo hay en Argentina o en España en donde la federación tiene un contrato cuáles son los elementos básicos que se deben de incluir en ese contrato de trabajo pues si bien hay remuneraciones o derechos de imagen o obligaciones derechos que cada club contratará con su entrenador o con su entrenadora de fútbol hay cuestiones que son básicas y se deben de regular porque es un contrato de trabajo y no un contrato por servicios profesionales como se ha venido haciendo en la práctica y ya la sala segunda en reiterados votos ha mencionado que el contrato de entrenadores y entrenadoras de fútbol es un contrato de trabajo puesto que están sujetos a una subordinación jurídica por parte de los dirigentes del club deportivo así como ellos también ejercen una subordinación jurídica de los jugadores o jugadoras que tengan a su mando básicamente esas son las conclusiones que se llegó en la tesis se hizo como un contrato tipo para proponer para que todos los clubes puedan utilizar eso sería muchísimas gracias gracias gracias